3, 2, 1 Muy buenas tardes Muy buenas tardes querida fanaticada Bienvenidos, bienvenidos una vez más Aquí a Revoluciones por Minuto Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde Muy buenas tardes Paquito Lo tenemos aquí, Paquito un aplauso Paquito es back Un aplauso Hola, hola, hola Magda Buenas tardes, buenas tardes Qué contentos estamos todos aquí, qué chévere Un placer verlos, bienvenidos todos a la grande y algo más Algo más y ahora Paquito que me acabas de informar Que estamos a través de la 99.5 Otra frecuencia más que nos pueden encontrar Además de la 104.5 No, 104.7 La 10.30M FM, señores, FM Estamos a través de la grande 10.30M Luis Felipe, dilo Nos pueden escuchar en La Guagua En 7-Eleven En donde quiera Estamos en todas partes Ahora no hay limitaciones Para Revoluciones por Minuto Ahora hay 3 ¿Verdad que sí? En inglés, en español, en la radio Como usted quiera Con pelo, sin pelo ¿Verdad que sí? Sí Bienvenido, Wombi Bienvenido a todos Bienvenido a todos Bienvenido a todos ¿Estás muy seguro? Hola a todos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo estás haciendo a todos? Espero que tenéis un buen sábado Bueno y ahí tenemos nuestro gran Paquito Te damos la bienvenida Paquito Sí, muchas gracias Porque verdaderamente le pones sabor Salsero Antes de entrar a Revoluciones por Minuto Y estamos activados Me siento como un pez en el agua Ahí bien contento Ay, qué bien Bueno y otra persona que tenemos aquí invitada Es Marían La tenemos por aquí Ya, mira ahí La van a ver La tenemos por aquí Vamos a ver Mira, mira Levántate Marían Porque ahí está Ahí está Marían Así es Ahí, ahí, ahí Vamos a ver a Marían Un aplauso para Marían Mamita, look Marían Ok, un aplauso para ella Te están viendo en todas partes Ok, Marían Bienvenida Sí, ella dirige el programa hoy Marían, ¿cuántos años tienes? Nueve Tienes nueve años Ok, envíale Y te gusta ¿Qué te gusta? Tú me dijiste que a ti te gustaba ¿Qué? Eh, la fiebre ¿A ti te gusta la fiebre? Oye, mira eso Con tan solo nueve años Ya tiene la semilla por dentro Ok Así que démosle bienvenida Aquí a Marían Un aplauso Un aplauso bien grande A Marían Que se encuentra con todos nosotros Y Marían Le quiere enviar un saludo A toda su familia ¿Qué tú me dijiste ahorita, Marían? Sí, cuéntame Un saludo A mi familia en Cuba A la familia en Cuba Así es que Felicitaciones Y también a Mami Es la que está trabajando Sí, así que la tienen ahí Un besito para toda La familia de Marían Allá en Cuba Que ya no pueden ver, ¿verdad? Ya no pueden ver A través de la internet Sí Bueno, señoras y señores ¿Qué nos pasa? Que muchas cosas tenemos hoy Enviarle un saludo a Cris Ay, mira Y fíjate que hoy En reemplazo de Cris Porque está de vacaciones Se fue para nuestro Cali, Colombia Ok Demos un aplauso a Cris Que está de vacaciones Y que pronto pues lo vamos a tener En dos semanas ¿Verdad? Cumplió año, ¿verdad? Cumplió año Y lo vamos a felicitar Porque el miércoles Se puso un año más viejo Nuestro amigo Cris Así es que Eh... Álex Álex Por eso estoy yo aquí Es nuestro amiguito Álex Por eso Trabajando Y por eso Por culpa de Cris Bueno, tú no dices Cristian Porque tú le dices Cris Yo lo llamo Álex Porque ese es su nombre Farandulero Ah, sí De la farándula Es el nombre de Álex Así es que Perdón Un beso bien grande para ti Y toda tu familia Allá en Cali, Colombia Cali Pachanguero Y el baby está grande ¿Verdad? Ay, sí, yo vi ahí Mucha gente Así es que yo le envié Un texto que se pusiera De acuerdo, ¿verdad? Y que nos Sintonizara Ah, sí Bueno, señoras y señores En el día de hoy Lo que les tengo es fuego En el día de hoy Válgate Y ahorita pues Traigo el mono El mono, el mono Traigo el mono Válgate No se crean Traigo el mono Ok Eh... Hoy pues como de costumbre Vamos a hablar de un calendario De evento exclusivo Que tenemos para todos ustedes Entrevistas Las entrevistas de hoy Pues son muy, muy, muy Pero que muy importantes Calientes Porque hoy Tenemos a nuestro amigo Cheito Gómez Directamente Válgate Es de Puerto Rico Tremenda sorpresa Tremenda sorpresa Para todos aquellos Que todavía no se han enterado Porque anoche hizo Un statement bien grande No, ellos se enteraron Porque El statement es grande Los haters se quedaron Con la boca abierta Exactamente Ahorita Luis Felipe Le va a poner un dicho ahí Que él tiene ahí Algo Algo el trajo Tiene algo Para todo el público Ah, pues mira Lo tiene Ya Ahorita sale al aire No, lo vamos a decir ahora Lo sale ahora Dice El envidioso No siempre quiere Lo que tú tienes Simplemente Que tú No lo tengas Perdona Perdona Eso va directito Al corazón Les llegó Eso es alante Eso es alante Ahorita viene el resto Bueno El principio El principio De lo que nos espera De lo que vamos a hablar aquí Bueno, también Tenemos Vamos a darle La bienvenida A Seven Perfumes Una vez más Ok, ellos están localizados En el 9645 Del East Colonial Drive Con teléfono 407-237-9850 Con una extensa variedad De perfumes Y ahora los puedes encontrar En siete perfumes También Advanced Precision Shop Vamos a dar un aplauso Para nuestro amigo Iván Ok Advanced Precision Shop Localizado en el 951 Armstrong Boulevard Suite En Kissimmee Puedes hacer la cita ahora Di que lo escuchaste aquí En Revoluciones por Minuto Y tendrás un 10% de descuento Y también hay que añadir Hay que felicitar A los nuevos auspiciadores Que son la Mazda Y Advance Auto Park Exactamente Mazda y Advance Auto Park Bienvenidos a Revoluciones La nueva familia De Revoluciones por Minuto Si quieren ser auspiciadores De este programa Por favor comuníquense con Magda Al 407-694-2654 Exactamente Se le olvidó el número Me acordé en inglés ¿Cómo es posible que se le olvide el número? Me acordé en inglés Así que Únase a este gran grupo de auspiciadores En nuestro programa Exactamente Y vamos a tener También la entrevista De Iván Mejías Directamente Desde bien lejos Bien lejos Contando todo lo que sucede En Maple Grove Tenemos una llamada ahí Dios mío Pero qué será Qué chisme Ay Bueno pues vamos a Aquí hacemos todo lo diferente Vamos a darle la bienvenida Al que esté ahí Bienvenidos Juan gritando ¿Quién está ahí? Aquí grité ya Juan Saldariaga Aquí estoy presente ¿Cómo están? Pero mira tú Qué agresivo Qué ánimo Qué ánimo Qué ánimo Tienes Juan Muy buenas tardes Amigos Pero cómo va a ser Bien Magda y Turrino Luis y Turrino Y Bombi ¿Cómo están hoy? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Mira ya es Bombi y Turrino Y tenemos ahí aquí A Paquito 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 y Turrino también Paquito es back Todo bien Bueno Magda Qué señora carrera Nos llevamos la semana pasada De la Daytona 500 Eso fue operación Demolición Demolición Desde que La mitad de la carrera Para adelante Oye Eso se dieron golpes Yo creo que Ay Dios mío Yo nunca había visto Una carrera tan buena Como esa Lastimosamente Para los pilotos No fue tanto Mira Juan Fue una carrera entretenida Hubo bandera roja La carrera se extendió Bueno Las 150 mil personas Que estábamos en el autódromo No los movimos Nadie se movía Ay no Porque no terminaba No Esa carrera estuvo muy buena Pero bueno Al final Después de tantos choques No terminaron Sino 8 carros Como de 40 Terminaron 8 carros Y los 8 que terminaron Yo creo que terminaron Porque ya no podían No había más Ajá Exactamente Porque es Ave María Yo creo que si hubiera Estado más ahí Mira Juan Baja de revoluciones Baja de una revoluciones Tengo que decir algo Juan Tengo que decirte algo Juan 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 Tengo que decirte algo Es que tú vas a revoluciones Tengo que agregar A eso que tú estás diciendo Que terminó siendo Una carrera De 207 vueltas Que duró 3 horas 45 minutos Y 55 segundos Lo que se convirtió En la Daytona 500 Más larga Desde el 2011 Pero no me dejaste Terminar la historia Pero pera Ahora vas Te doy a ti Bueno Está muy bien Esta información Porque todos necesitamos Y saber eso Pero bueno Al final ¿Quién ganó Mayda? Ni tú Ni yo Pero yo te gané Porque el mío Terminó de tercero El mío llegó Segundo El mío llegó Segundo El de Bomi Llegó segundo Si Bomi nunca gana Perdón Hamley llegó primero Luego John Luego ¿Quién llegó? Yo Y lo ganó Y el sexto ¿Quién llegó? Jimmy Johnson Les gané Aunque fuera no primero Pero les gané a ustedes No cante mucha victoria Jimmy Johnson No cante mucha victoria Pero bueno Eso fue Una carrera muy entretenida Desde el punto En vista estratégico También Magda Como tú pudiste observar Durante la carrera Aunque fue un demolicio Hubo estrategia De combustible De llantas De paradas Entretenimiento Con los Thunderbirds Flyover Bueno Yo creo que Daytona Es un espectáculo Que lo tenemos que vivir Una vez en la vida Y yo he tenido La oportunidad de ir Ya como a 15 carreras De la Daytona Y cada vez Más increíble Pero bueno Los dejo Porque sé que ustedes Están muy ocupados Ahí con Radio de Arpn Porque después de esa carrera Terminé con un hambre Y nos fuimos derechitos Porque Habíamos dejado Unas piernas de gallina Para poder comer Un poquito ahí Para recordar a Magda Magda Te extrañé Pero mira Bueno mi amigos Un saludo No te vayas Feliz fin de semana No te vayas Dime Magda No me regañes Que hay que añadir Que es la segunda vez Consecutiva Que el ganador Está relacionado Hamlin Con alguien Que ha pasado Mejor vida Si El le dedica By the way Ellos hicieron Uno Dos Y tres Joe Gibbs Terminaron Uno Dos Y tres El hijo Del coach Joe Gibbs Falleció hace unos meses Desafortunadamente Y esa Victoria Se la declararon Se la dedicaron A su hijo Que había fallecido Una Una historia muy bonita Y afortunadamente Para Joe Gibbs Terminó Alegremente Bueno Como le puedo decir A veces El deporte Tiene sus puntos Altos y bajos Y para Joe Gibbs Y Tim Yo creo que Esta ha sido Una de las Notas importantes Que tuvo Bueno Los dejo Porque ya Me voy Me voy Me voy Me voy Ha sido un placer Saludar a Magda Por favor Chequea tu Facebook Y tu Whatsapp A ver si de pronto Ustedes pueden venir Por aquí A donde yo me encuentro Ok Magda Ok Si Menciona lo que hoy Se está celebrando Una gran Algo bien bonito Bueno Algo diferente Para todos los A oyentes De Radio RPM Ustedes saben Que en Venezuela Está pasando Una situación Muy delicada Y hoy Se está llevando A cabo El paso De la ayuda Humanitaria Para el país Tan necesitado En Venezuela Porque no hay Medicinas No hay Cobijas No hay No hay Absolutamente Nada Es un país Que está Desafortunadamente Destrozado Económicamente Y bueno Toda esta ayuda Que se está llevando A cabo Aquí en este En este momento Se está haciendo Una recolección En Orlando Aquí en la En Vineland La dirección Ya te la Es ¿Cuál es la dirección De aquí? ¿Qué pasa? 37 27 Byland Road Al lado Del Toyota Del dealer Toyota Pueden venir A donar Medicinas Más que todo Medicinas Y te invito A todos mis hermanos Puerto Riqueños Que ayudemos A Venezuela Hoy Es un día Muy importante Estamos donando Lo único Que no estamos Recibiendo Es ropa Ok Pero Magda Están bienvenidos Aquí Nuevamente Me salió Un poco Del programa Gracias Magda Por mencionar Mi esposa Te da un agradecimiento Muy especial Gracias Tengo familiares Que desafortunadamente Han Sufrido Por el gobierno Del No Presidente Nicolás Maduro Vamos a unirnos Todos hoy Por Venezuela ¿Les parece? Sí Claro que sí Seguro que sí Muchas gracias Les deseo Buenas tardes Gracias Magda Los quiero mucho Ok Gracias Bueno Fíjense que Estaba muy atacado Mi pobre Venezuela llora Y te espera Hoy sábado Ven y trae Tu donativo De medicinas Insumos médicos Alimentos Para bebés Y ancianos Estamos Ellos están allí Hasta las 5 de la tarde En el 3727 De Vineland Road En Orlando Es hora Allí te esperamos Porque cuando hay Causas como estas El pueblo responde Y queremos a todo el mundo Que respondan Por esta gran causa Ok Así es que Vamos a un corte comercial Paquito Y regresamos En unos minutos No lo quiten Espera un momento Para que un jingle Si desde hoy Comienza una nueva era En la limpieza Llegó Street Legal El único producto Para brillar las gomas De tu auto Que no salpica Y dura más Que los demás Y para una limpieza Completa El multiuso De Street Legal Con su poderosa espuma Limpia las alfombras De tu auto Y casi todo En el hogar Sin dejar manchas Ni olores Grasa difícil No hay degreaser Más fuerte Que la bestia azul Olvídate de la competencia Nada se compara Con Street Legal Y bestia azul Búscalos hoy En Advance Auto Y comienza Una nueva era De limpieza Al pizza No solo tiene La más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también Preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También pueden hacer Su orden Por teléfono Llame a Rubén Al 407 935 0063 Localizado En el 1107 Brian Street En Kissimmee Donde le darán El servicio Que los han hecho Famosos Advance Precision Shop Tu mecánico De confianza Llama a Iván Al 407 350 3201 Donde se trabaja Toda clase De mecánica liviana Cambio de aceite Suspensión Frenos Alineamiento Aire acondicionado Power Coding Y mecánica racing Por apoyo Estamos céntricamente Localizados En el 951 Amstron Boulevard Suite A En Kissimmee Cuando tengas Un problema Con tu auto Llama a Iván 407 350 3201 Tu mecánico De confianza Advance Precision Shop Oye chica Donde puedes encontrar La mejor selección De fragancias En 7 perfumes Cuentan con una gran variedad De las mejores marcas Que se venden En tiendas exclusivas ¿Por qué pagar más Cuando las puedes encontrar En 7 perfumes De un 30 A un 50 Por ciento De descuento Marcas tales Como Bugari Versace Christian Dior Y para hombres Polo Gucci Y Cartier Búscalos ya En 7 perfumes Localizados en el 9645 Del East Colonial Drive Con teléfono 407 237 9850 ¿Nunca le revisaste el aceite? Piensa para adelante Piensa en Advance Llévate un paquete Para cambio de aceite Freedom to Choose A 25.99 En Advance Outer Parks Hazlo Hazlo duro Conecta Hazlo realidad Quiere menos Ama más Siéntete extraordinario Sal del camino recorrido Y vuela más alto Abre tus alas Mazda Feel Alive Iturrino Iturrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen por folios de modelos Y calendarios Para precios competitivos Favor llamar al 407 694 2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar tarjetas de presentación Flyers de actividades Promociones Y mucho más 407 694 2654 Iturrino Punto com Muy buenas tardes Muy buenas tardes Querida fanaticada Bienvenidos Bienvenidos Una vez más A este Tu programa De todos los sábados Revoluciones por minuto Cuando una vez más Estamos Revolucionando el mundo Como todos los sábados Hablando de lo que a ti te gusta La fiebre Que es lo que está pasando Por la fiebre Y hablando de la fiebre Hoy nos inorgullece En presentar A Cheito Gómez Que lo tenemos directamente Desde Puerto Rico Bienvenido Cheito Activado Chico Tanto tiempo Tanto tiempo Pero que bueno Que Estás ahí Y tienes salud Que es lo importante Bueno cuéntanos Cheito Que es lo que está pasando Cuéntanos Pues mira Después de un proceso Bien fuerte Que nos cogió Prácticamente un año Pues Ayer nos llegó La grata noticia Que El tribunal Pues No Como dicen ellos Falló a favor de nosotros Ok Y pues la demanda Que nos había puesto El gobierno de Puerto Rico Por Por haberle hecho Pues poner Los americanos En las facilidades Para poder arreglar La luz En Puerto Rico Pues No procedió Pues que bien Eso significa Pues que era Sacarnos De la De la facilidad Y pues gracias a Dios Y Pues salimos ahí Triunfadores Eso merece un aplauso Paquito Así que un aplauso Pero bien grande Bien grande Siempre La verdad Prevalece Ok Es única Que se defiende sola Exactamente Exactamente Oye Cheito Sabemos que el mundo entero Tiene muchísimas cosas Están preguntando muchísimo Ahora ¿Cuáles son los planes De la pista De Arecibo Motorsport? Sabemos Es para pelos Cuando hablamos de eso Cuarto de milla o no Cuarto de milla Sí o no Porque hay mucha gente Bueno Bueno Cuenta Hay que ser honestos Con mi gente Y ahora mismo Lo que queremos hacer Es un tremendo octavo Ok Eso vale Un tremendo octavo Donde todo el mundo Pueda participar Donde todo el mundo Esté seguro Y Tratar de ser El octavo Más rápido De esta parte Del hemisferio Y después nos moveremos A A extender Ok Ok Tenemos que tener Un buen octavo Para poder tener Una buena pista Después con los planes futuros Eso vale Qué bien Qué bien Oye Sí Ellos no se esperaban eso No 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 Tenemos Los que tienen Las uñas bien largas Deben estar por ahí Pues Nada Pero anyway Lo menos que le dio fue Hipo Lo menos que le dio fue Hipo Este Vamos a hablar Cheito Cuéntanos un poquito Cuál va a ser el proceso Ahora Cuál va a ser el proceso Ahora Que sabemos Que hay una primera piedra Por ahí Eso es así Lo vimos en el post La segunda La segunda Porque ya la primera La hizo mi papá Ay Dios mío La piedra Pues hay unos daños En la pista Que tenemos que arreglar Ok Y eso vamos a estar trabajando Ahora en estos días Trabajando con Con ese proceso Para poder empezar Con la reconstrucción Ok Es una reconstrucción Completa Desde el portón Hasta el retorno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si papá Dios Pues sigue Sigue poniendo su mano Sobre nosotros Y sobre todo este tema Y Si podamos llevar A lo que queremos Que es tener La pista La pista Que todo cogedor Quisiera tener En su patio Así que Ese es el Ese es el Ese es el enfoque De nosotros Ahora mismo Que bueno Que bueno Eso vale Bueno pues Ok El margen de tiempo Porque la gente Tiene fiebre Quieren correr Y Y preguntan El margen de tiempo Cuanto sería Cuando estarías Ya comenzando El gran proyecto De tener la pista No sé todavía Pero Hay plan A Plan B Plan C Y plan D Y el plan de Dios Ya Ok Ok Hay que ir poco a poco Yo creo que deberían De unirse Bueno ya estamos ahí No sé No sé cómo lo vas a hacer Ya tú tendrás un plan ¿Verdad? Y ese plan Hay que sentarse A hacerlo Y ya Y entonces Viene el plan De realizarlo Porque la gente Todo hablando Oye Todo se realiza Pero hay que actuarlo ¿No? Como dice Jefran Con la boca Es un momento Exactamente Pero esto no sucede De un día para otro Esto es algo Que se comienza ahora Y con mucho trabajo Pues vamos a obtener Un resultado Y viene mucha sorpresa Claro Claro que sí Vamos a trabajar fuerte Por lograrlo Como siempre Yo estoy bien confiado Que lo vamos a lograr Oye Cheito Pregunta Sabes que Todos los años Pues hay eventos En el otro lado En las Islas Canarias En las Islas Pequeñas Cerca de Puerto Rico ¿Estás planeando Ir y llevar Tus autos A estas islas? Pues mira República Dominicana Está Para abrirla Ahora mismo Bajo nueva administración Ajá Ya nos contactaron Para poder Para poder Con interés De que nosotros Vayamos allá Con nuestro equipo San Croix Está en un proceso De reconstrucción También de la pista Ok Ellos se van a tardar Un par de meses En lograrlo Oh wow La antigua Pues no No tenemos No tenemos Ahora mismo Planes De correr En antigua En realidad Nos movimos A esos lares Por decirlo así Por la falta De la pista Bueno ya Ya que sonrido Ya coronamos Ok No 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 Mira yo quiero Yo quiero que ustedes Escuchen a Cheito Giriéndose Sí Porque Cheito ¿Qué se sintió ayer Esos minutos Cuando todo vuelve A la normalidad Cuando Cuando ¿Qué sentiste Por dentro? Cuéntanos Cuéntanos Porque yo sé Es una experiencia Única Yo te puedo decir Que Este año Incluyendo Ponle año y medio Desde María Para acá Ha sido De verdad Uno Los peores Los años Más difíciles De mi vida Me imagino Es difícil Después del huracán Y yo recibí daño En mi casa Recibimos daño En la pista Después yo tuve El accidente Tuve Mi segundo hijo Nació Wow Demasiado Después lo de la pista Me Me quedo Sin ingreso Y el sustento Para mi familia Fue bien difícil Escuchar eso Pues Imagínate Con ese peso En los hombros Me lo quiten Exactamente No Hasta abres Gracias a Dios Y Sí Seguimos trabajando No Y fíjate Que eso te lleva A abrir una compañía De diésel Porque tú eres Un experto En diésel Nadie Nadie Sabe Eso es lo que Hacíamos antes Antes de estar En la pista Yo empecé Con un taller A los 20 años Que eran las facilidades Donde mi papá Gentaba acá Porque ese era El negocio Del primario Ok Ok Desde los 18 19 años Estoy creando Con eso Y pues La falta de la pista Pues volvimos A las caíces Sí Qué bueno Pues estamos bien Pero nos llegó Ya la noticia Que nosotros Estábamos esperando Llegó el momento Yo estaba en el stage Con el sustento Estaba activado El más le prendió Un juego Y no me bajaban El palo de luz Aquí tienes a Bombi Bien, bien, bien De esto Bombi Que todo Como un quinto Y uno cero En los 60 Así que Les digo Como va Después vamos a Vamos a ver Cómo nos va En el trayecto Claro que sí Claro que sí Así es que No, nosotros Te deseamos Muchísima suerte Y estamos Viviendo Esa alegría Junto contigo Porque te queremos Mucho Y sabemos Que el lazo Que hay Entre revoluciones Por minuto Y la pista De Arecibo Motorsport En especial Con Cheito Gómez Es algo Que nadie Se imagina Nadie Se imagina Es sólido Es bonito Y perdurará Por toda la vida Así es Vamos a Vamos a seguir Trabajando Por el deporte Y Los fanáticos De la Arecibo Motorsport Nos cogimos Unas vacaciones Forzos Pero ya estamos De nuevo El próximo Weekend Vamos a empezar A estar allí Ya a limpiar A talar Los muchachos Están bien activados Y vamos a estar allí Ya hay gente Llamando Ofreciendo Equipo Ofreciendo ayuda Hay que ser un grupo Sí, sí, sí Sabíamos que iba a pasar Porque el ambiente De la pista Es de unión Sí Eso es así El que nos visita Siente la atmósfera Sentimos esa atmósfera Como Lakeland No, no Y también Esa es la atmósfera De Lakeland Todos los accidentes Que están ocurriendo En Puerto Rico En la calle Porque la pista No está abierta allí Ajá Por lo menos Cheguito Saca a esos muchachos Para afuera de la calle Eso es así Cheguito Eso bien fuerte De nuevo Las noches ilegales Son íconas ya De la pista Son algo Que la gente Lo busca Y no va a ser la sesión Vamos a seguir trabajando Con el programa Que es Noche Ilegal Para sacar Los muchachos De la calle Eso hace Tienen accidentes Que pagan En un sitio De donde pueden Hasta generar ingresos Porque los machecitos Se pagan Los eventos Se echaditos La pasa uno Viva en familia Sale de la calle No, fíjate Sí Mira Cheguito Te manda Rafael Colón Te envía un saludo Y también Dice Leo Saludos Magdy Turrino Desde Puerto Rico Team Rompebola Volvemos Para Adhesivo Tremendo Corillo Compebola El despertador Del Adhesivo Motorsport Cuando hay evento De dos días Mi pana Jaffi Me levanta A las 5 de la mañana Y prende el Compebola Y lo lleva a las pastillas Ahí se formó El vecindario Me levanta a todo el mundo Muchachos Mira dice Wayne Andino Dice Saludos Team Stumper Y dice Eric J. Negrón Rodríguez Dice Las Marías En Arecibo Cuando abre Gracias Gracias a toda esa gente Gracias a toda la gente Que apoyan a Cheguito Y a la pista de Arecibo Que no ha sido fácil Pero con Dios Todo se puede Y We'll be back Estamos muy contentos Por eso Claro Claro Y cuenta No Y toda la gente Esa negativa Tirando las piedras Y escondiéndose Lo de ellos viene Porque hay un Dios Bien grande Y no te olvides Cheguito Porque tienes Hoy Hoy Vamos a hacer este enlace Que vamos a ir A inaugurar La nueva pista El retorno De la pista De Arecibo Morosport Y vamos a ir allí Presente Revoluciones por Minuto Estará presente Y no dos caras Gente De pie De frente Mira Fiebre Utuado Fiebre Utuado Dice La de Cheo Vuelve Seguro que sí Gracias a toda esa gente Que apoyan siempre Arecibo Siempre lo han apoyado Qué bueno Eso es así Sí Esto yo creo que era Una de las noticias Que la gente Más estaba esperando En Puerto Rico Ayer jugaba El equipo De Puerto Rico Contra Argentina Que el live Tenía 170 personas Y el de nosotros Casi 400 Las personas Estaban esperando Eso sí Eso es nuestro deporte Claro Claro que sí Para el poder De nuestro deporte Y lo fiel que son A eso Así que Esperamos no defraudarlo Si no nos quitamos Seguimos luchando Hasta el final Guau Luis Felipe Tú pusiste ahí Un post Mira Luis Felipe Acaba de poner Un post Ahí Déjame leerlo Luis Felipe Porque está bien bonito No no El post que dice Seguimos luchando Ese post Dice Seguimos Seguimos luchando Por lo nuestro Por nuestro deporte Léelo Luis Felipe Porque no veo Léelo Seguimos luchando Por nuestro deporte Los amigos Los fanáticos Nuestros niños Por Puerto Rico Y eso lo escribe José Cheito Gómez Y si quiere Se te quedó Luis Se te quedó Se te quedó Abajo Partió algo abajo Pero dale Dale Léelo como debe Léelo como debe No me dejaron terminar Que me emocione Léelo Léelo Seguimos luchando Por lo nuestro El deporte Los amigos Los fanáticos Nuestros niños Por Puerto Rico Lo lograremos Y volveremos a hacer Lo que nos gusta En donde tiene que ser En la En la pista De Arecibo En la de Cheo La del pueblo Arecibo Motosport Ahora sí Que bonito Que breguen con esa Que lindo Oye te votaste Te votaste Te votaste con eso Y déjame decirte Estamos contentos Bien bonito Bien bonito Bien bonito Vamos a seguir Dregando En pro del deporte Ya el pueblo sabe Ya todo el mundo sabe Que la pista De Cheo vuelve Ok Pronto A esta hora Y vamos A muchos planes Muchos planes Para la pista Si no nos ayudaron Te voy a pedir algo Ajá Para evitarte Después más trabajo Dime Coge los próximos Diez años De los premios Velocidad Ajá Y vete poniéndole La chapa De la pista Del año A la pista De Arecibo Eso es buena Eso es buena Y fíjate Que nuestro público Es el que vota Y Hubo un momento Ajá Que entre todas Las pistas Cuando Cuando fue que se te dio Ese galardón A la pista De La mejor pista Del año Que fue Arecibo Motosport Al 14 Para el 1914 Creo que sí Fíjate Y nuestro público Tuvo la amabilidad Y cuando Luis Felipe Tiene un sistema De rating Que la gente Vota 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 Y déjame decirte Que se desbordaron Ya no sabíamos Luis Felipe le dijo Mira olvídate Si esa es la pista De Cheo Porque todo el mundo Votó por la pista De Cheo Gómez Una pista Familiar ¿Entiendes? Vete haciendo las chapitas Porque Con los hombres Con los próximos Diez años Cogido Mira ahí dice Los blicheros De la calle Ortiz Saludos Mi familia Los pelucas Oh my god Chelin Chelin Sí Chelin Sí Mira Pito Sanaria Mucha gente Mucha gente Ahí Ah mira Los blicheros de la calle Dice Fue para el 2013 Algo así Que se lleva 2013 2013 Sí Ese Chelin Él lo sabe Él lo sabe Él estaba allí Él estaba allí Ese tiempo Saludos 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 Para toda esa gente Del norte Saludos Para toda esa gente De Aruba Que siempre se mantiene En sintonía Saludos Saludos a toda la gente Que vuelven a trabajar Ahora Siempre Siempre Están Wow No salen de ahí No salen Sí Mil felicitaciones Para todos ellos Porque fíjate Que siempre se mantienen En sintonía Y siempre quieren saber Lo que pasa Fíjate Y pues Erick Negrón Sigue preguntando Jodríguez Las Marías en Arecibo Cuando abre Pues ya se dijo ¿Verdad? Explícale rapidito Cheito Que es un proceso Bueno Ya pasamos Ya pasamos Un trago bien amargo Ahora debe ser Bajando la cuesta Pero todavía No estamos para bajarla Así que El próximo weekend A la hermano Que está escribiendo El próximo weekend Vamos a estar allí Limpiando Trajiste un machete Un trim Una cabra Eso va así Ok Pues perfecto Está allí con nosotros Ok Eso vale Cheito Eso vale Directamente Señoras y señores Cheito Gómez Directamente Desde la pista Bueno No sé Está cerquita De la pista De Arecibo Directamente Desde Aquaright En Isabela Haciendo agua Para la sequía Que va En la fábrica De Aquaright Ayudando Mi ahijado Y casi hijo Manuel Pérez Que es El administrador De la planta de agua Ok Y aquí hay un problema Con el agua Tegible Que va a haber Una escasez heavy Y pues estamos aquí Preparando Para darle servicio Al pueblo Gracias a Dios Ok Bueno Eso vale Cheito Mantente en sintonía Cheito Porque sabemos Que van a haber Muchísimas Muchísima gente Que quiere opinar Y eso de ahora en adelante Pues la pregunta Es qué opinas Qué opinas Hoy no duermen No vamos a tomar Hoy no duermen No duermen Con esa noticia Que dio Cheito No duermen Porque hay muchísima Gente de muchísimas Partes Muchísimas partes Que van directamente A este evento El evento De Cheo Gómez Y entonces Pues a obtener Esta noticia Pues que te puedo decir Que todo el mundo Está súper Pero que súper contento Y sé lo tuyo Sé lo tuyo No lo tuyo Pero él sabe De que yo estoy hablando Yo sé lo del todito Fíjate que dice aquí Dice Luis Saúl Cruz Meléndez Dice saludos desde Isabela Impossible Dream Racing Sí Impossible Dream Saludos 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 a todos ellos Que ustedes no saben Siempre los llevamos En nuestro corazón Y pronto Pues vamos a estar por allá Revoluciones por Minuto Haciendo la inauguración De la pista de Arecibo Motorsport Que hoy Pues se cerró contrato Que vamos a estar Ok Bueno Cheito Pues muchísimas gracias Muchísimas gracias Por eso Te vamos a tener La semana que viene Pues por favor Ponte en sintonía Para que nos pongas Que es lo que está pasando Por allí por la pista Cuando ¿Verdad? Se va a estar trabajando Ya en las paredes De Arecibo Motorsport Mira allí lo que va a haber Es un vacilón Se va a beber cerveza A comer carne frita Y a vacilar Eso es lo que va a pasar Vamos para allá Vamos para allá Tú estás en la línea Tú estás en la línea Tienes que mantenerte En la línea ahora Ok Te puedo enviar una foto Un video De los muchachos Bebiendo cerveza Tiendo chiste Hablando Gracias por invitarme Eso es lo que vale Ok Eso vale Mira dicen ahí Dice ahí Saludos desde Corozal Y Freddy Fernández Dice saludos de parte Del Team Nickel Mustang Racing Desde Río Piedras Saludos a ellos también Saludos a ellos también Saludos 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 a los muchachos Estamos activos Ok Bueno y Manolo también Bueno pues muchas gracias Cheito Vamos a darle la oportunidad Tenemos otra llamada No sabemos quién está ahí ¿Verdad? Vamos a ver Cheito Directamente desde Puerto Rico Ay se me fue Ok Bueno Buenas tardes ¿Quién habla? Válgate Buenas tardes Pollito Y estoy sumamente alegre Con eso de agresivo Ok Cheito Cheito Te voy a decir algo Tengo que decírselo Cheito Dale dale Que te está escuchando Cuando tú haces una cosa De corazón Como hasta ayudaste En lo de María Eso es así Todo tiene un propósito En la vida Y todo tiene los resultados Mira Ganaste Viste Papá Dios está contigo Cheito Así es Y te hablo Que cuando Me inaugures la pista Yo voy a ser uno De los que voy a decir Presente en agresivo Ok Eso es Vamos para allá Vamos un grupo completo Vamos a hacer Acuérdate Cheito Tienes que tener Por lo menos 60 o 70k De cerveza Y con este libre lechón Para nosotros Hay no hay party Hay que trabajar Y por supuesto La voz La voz Única Acuérdate Que hace Con uno Palea bien Mira Cheito Pollito Y también La voz La voz Pero negra Pero negra Esa ha sido La noticia Que verdad Que yo la esperaba Porque Cheito Hizo las cosas De corazón ¿Entiendes? De buena fe De buena voluntad Y aquí tienen Los resultados ¿Entiendes? Sí Los que se creían Que no iba a haber Agresivo Toma Ahí lo tienes Agresivo Bueno Bueno Este fue El pollito Señoras y señores 1 y 42 de la tarde Vamos a un corte comercial Pero Seven Perfumes Envió Antes de que vayamos A un A un Corte comercial Corte comercial Vamos a leer Lo que Douglas Escobar Escribe Dice Siete perfumes Está unido Con Venezuela Tenemos a cargo Elite Que tiene las puertas Abiertas Para poder enviar Sus ayudas A su ayuda A punto de traer Sus ayudas Siete perfumes Siete perfumes Con toda confianza Haremos llegar La ayuda A nuestros hermanos En Venezuela Eso Lo escribe Douglas Escobar De Siete perfumes También me envió Varios textos Por aquí Pero lo vamos a leer Cuando Cuando regresemos Vamos a leer Todos esos textos Sin unas palabritas Cuando viremos Ok Bueno Vamos a un corte comercial No lo quites Que tenemos más We'll be back Espera un momento ¿Para qué un jingle? Si desde hoy Comienza una nueva era En la limpieza Llegó Street Legal El único producto Para brillar las gomas De tu auto Que no salpica Y dura más Que los demás Y para una limpieza Completa El multiuso De Street Legal Con su poderosa espuma Limpia las alfombras De tu auto Y casi todo En el hogar Sin dejar manchas Ni olores Grasa difícil No hay digriser Más fuerte Que la bestia Azul Olvídate de la competencia Nada se compara Con Street Legal Y Bestia Azul Búscalos hoy En Advance Auto Y comienza una nueva era De limpieza Al pizza No solo tiene La más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también Preparan Sabrosos Sandwiches Y calzones También pueden hacer También pueden hacer Su orden Por teléfono Llame a Rubén Al 407-935-0063 Localizado en el 1107 Bryan Street En Kissimmee Donde le darán el servicio Que los han hecho Famosos Advanced Precision Shop Tu mecánico de confianza Llama a Iván Al 407-350-3201 Donde se trabaja Toda clase de mecánica liviana Cambio de aceite Suspensión Frenos Alineamiento Aire acondicionado Power Coding Y mecánica Racing Por apoyo Estamos céntricamente Localizados En el 951 Amstrom Boulevard Suite A En Kissimmee Cuando tengas Un problema Con tu auto Llama a Iván 407-350-3201 Tu mecánico De confianza Advance Precision Shop Oye chica Donde puedes encontrar La mejor selección De fragancias En 7 perfumes Cuentan con una gran variedad De las mejores marcas Que se venden En tiendas exclusivas ¿Por qué pagar más Cuando las puedes encontrar En 7 perfumes De un 30 a un 50% De descuento Marcas tales como Bugatti Versace Christian Dior Y para hombres Polo Gucci Y Cartier Búscalos ya En 7 perfumes Localizados En el 9645 Del East Colonial Drive Con teléfono 407-237-9850 ¿Ninca le revisaste el aceite? Piensa para adelante Piensa en Advance Llévate un paquete Para cambio de aceite Freedom to Choose A $25.99 En Advance Auto Parts Hazlo 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 tú Conecta Hazlo realidad Quiere menos Ama más Siéntete extraordinario Sal del camino recorrido Y vuela más alto Abre tus alas Mazda Feel Y Turrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen por folios De modelos Y calendarios Para precios competitivos Favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar Tarjetas de presentación Flyers de actividades Promociones Y mucho más 407-694-2654 Y turrino.com Les habla Miguel Cotto No se retiren Que están escuchando Revoluciones por Minuto Muy buenas tardes Muy buenas tardes Querida fanática Ya estamos de vuelta A la 1 y 48 de la tarde Bien activaditos Con muchas sorpresas Verdad que sí Con esa gran noticia Que tenemos Y recuerden Para todas nuestras fanaticadas Señoras y señores Tenemos una nueva frecuencia FM Que es la 99.5 Ahora estamos en otra frecuencia Y ahora con más de 50.000 vatios Nos escuchamos en todas partes ¿Cuánto? ¿Cuánto? 50.000 vatios Mucho Eso tiene la grande 10.30 50.000 vatios De pura fiebre Ok Señoras y señores Estamos también Luis Felipe Espérate Espérate No lo quite No lo quite Ponlo de nuevo No lo quite Estamos a través Bombi De La 10.30 AM 104.7 FM Ajá 99.5 FM Estamos en la 99.5 FM 104.7 FM La 10.30 AM Porque si no estás por aquí Estás por allá A través también Estamos a través de YouTube Ahí estamos Te invito a que vayas a Radio RPM Te invito a que vayas a Radio RPM Vídeos Para que veas todos los comerciales Que tenemos Los ¿Qué? Los shows Los shows Todos Los shows de radio Y el Facebook tuyo Exactamente Magda y Turino Y puedes ir live Y puedes ir live Y me ves live A través de Radio RPM Punto com Y estamos también A través de RacingSyncMac Punto com Bueno Pues vamos a tomar La próxima llamada Del día Adelante Estás en el aire Buenas tardes ¿Con quién hablo? Habla con el señor Iván Mejía Presidente de USA Bienvenido Iván ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien Bien Bueno Yo estoy muy bien Gozoso Dios es bueno Todo el tiempo Sojazo Esperando que pase este frío Para empezar ya la temporada Oye Iván Sabemos que estuviste Escuchando esa gran noticia Que acaba de darnos Nuestro amigo Cheito Gómez Ya pronto Pues están Los preparativos Para Trabajando En la pista ¿Qué opinas De esto? ¿Qué opinas? Primeramente La gracia Y la honra Sea para Dios Que el hombre Pues Había unos Estaclos Pero ya Pues se resolvieron Dios es bueno Como yo le di a Cheito Una vez Mire mi hermano No se me dé por vencido Sigue para adelante Que todavía hay gente buena En nuestra isla Y acá en Estados Unidos Que lo apoyamos El cien por ciento Exactamente En la fuerza Está una unión Ok Y cuando uno Es un taíno De corazón No hay quien pueda Con nosotros Eso vale Eso vale Estamos muy contentos Muy contentos Ok Iván Ahora vamos a movernos A ese gran evento Que se llama Import Domestic Nationals Cuéntanos un poco Te voy a contar Y a todos los oyentes Estuve retirado De Maple Grove Por dos añitos Pero nada Llegamos a un acuerdo Ellos querían Que yo volviera A la pista Y me dieron Y me dieron una fecha En conjunto Con la Con la pista De Cesar County Y Echo Raceway Una de las cosas Pues nosotros tratamos De no hacer el evento Encima de otros eventos De otras personas Nosotros respetamos Ok Yo no quiero Entrar en detalle Con otros Yo lo hago Yo hago lo que yo Puedo hacer Ok No lo que quiero Hacerle daño A otras personas Yo soy muy fino En lo que hago Y no le montas Un evento Encima de otro Exacto Exacto Yo no hago eso Ni acostumbro eso Pero como mi Dios Es más grande Que todo el dinero Que está en la tierra Ok Y aquí nadie es perfecto Y lo sabemos Ok Pero cuando uno Tiene fe en Dios Puede mover lo que sea Montaña Lo que sea Ese evento Se va a celebrar Abril 26, 27, 28 Los payouts se subieron A bracket Todos se subieron Buen premio Que tenemos Y vamos a apoyar Ese evento Entonces tenemos El otro evento Que es este Import Invasion Este es el día De los padres En Cecil County Dragway Ok Ese evento Pues nos resultó Bien hacer el evento El día de los padres Porque el año pasado Lo hicimos Nos llovió Y lo hicimos El día de los padres Y todo el mundo llegó Eso vale Claro Entonces tenemos En abril 11 y 12 Actor Raceway Ok Perdón Perdón Septiembre Septiembre 11 y 12 En Actor Raceway Import and Domestic Se van a quedar Se van a quedar En esos eventos Y tres eventitos Está bien Y con el apoyo De las pistas acá Que nos apoyamos Nosotros Y con los Con los promotores Pues vamos a seguir adelante Y yo les deseo felicidad Y yo les deseo felicidad a todas las pistas En Orlando Sea donde estén En Connecticut Lebanon Lo que sea Que sí Tenemos que apoyarnos más Y para bien del deporte No para tirarnos uno a los otros Es correcto Bueno pues Iván Nosotros te deseamos Muchísima suerte En esos eventos Me encantaría ir Para este evento De Maple Grove Y creo Pero Ya tengo comprometido Ese día Pero Quien sabe Quien sabe Si revoluciones por minuto Pues diga presente En este evento Tú nunca sabes Lo que puede pasar Las puertas abiertas Para ustedes Cuando sea Me llamaron Unos cuantos Corredores de allá Como el señor Que le guardo Mucho respeto Me gusta Porque él es Directo al grado Vamos Iván Esto es lo que hay Así me gusta No me gusta Que me den cosas Por detrás Y nada Aprendió mucho En este deporte Aprendió muchas cosas Que no sabía Pero Dios es bueno Y le digo Se van a poner mejor Las cosas acá arriba Claro En premiación Para que ustedes Puedan venir acá A disfrutar Con nosotros En los eventos Eso es lo que queremos Y eso es lo que estamos Tratando de De llegar a un acuerdo Entre Entre todos los dueños De pista acá arriba Y los promotores Bueno pues Iván Pues muchísimas gracias Por esa gran información Te invitamos a que Nos sigas En la semana que viene Pues nos de otra llamadita Para que nos informe Ok De este gran evento Que sucede En Maple Grove Los días del 26 Al 28 De abril Y gracias por el apoyo Que nos ha dado Quiero decirle una cosita más Creo que llego a Puerto Rico La semana que viene Estoy un poquito muy ocupado De acá en Estados Unidos Ok Pero quiero ir a apoyar A Cheito Y a A mirar esa pista Cómo 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 se va A hacer De nuevo De nueva Y quiero Quiero que eche el hombre Para adelante Con la ayuda De los cogedores Y las fanaticadas Que siempre Lo han apoyado Y eso es lo que necesitamos Gente Que apoye Eso es así Porque Si nos unimos todos Para la pista del pueblo Que es la de Arequipo Motorsports Ok Esa pista va a ser Una de las mejores pistas En la isla Con la ayuda de Dios Yo sé que va a ser así Eso viene Bueno pues Iván Pues muchísimas gracias Muchísimas gracias Y nos vemos la próxima semana Ok Gracias a ti Gracias 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 Amén Gracias Bueno Y ahora Pasando a otro tema Rainbow Grooming Ok Bueno para todos Nuestros amigos Para el cuidado De tu mascota Llama a Ricardo Si Llámalo Al 407-956-7766 Y puedes llamar a Ricardo O puedes llamar a Leti La mamá De esta preciosa niña Que tengo aquí al lado Se llama Marían Y está aquí Bueno Marían Mira para que te vea El público Seja mi mamita Seja ahí Ay Ella está hoy Ay Tengo que llevarte a comer Marían Bueno señoras y señores Recuerden Limpieza de uñas Limpieza de oídos Toda clase de limpieza Para tu mascota La encuentras En Rainbow Grooming No dejes pasar esta Puedes llamar a Leti O puedes llamar a Ricardo Oye Teléfono 407-956-7766 Y hablando de Dile no a la pulga Y hablando de pulga Vamos a pasar a cabellos Ahora A Gloria Gloria Hair Salon Mi amiga La experta en cabello Ahí la tienen Ahí la tienen Recuerda visitar El salón de belleza Profesional Ok Salón de belleza Profesional Gloria Hair Salon Donde allí Los expertos Los expertos En manicure Pedicure Tintes Recortes Peinados Maquillajes Recuerda que están Localizados En el 9645 Del East Colonial Drive En Orlando Ok Y Bombi Que tiene por ahí Advanced Precision Shop Ah Ivancito Ok Y donde lo tiene Por aquí Recuerda Advanced Precision Shop Localizado en el 951 Armstrong Boulevard En Kissimmee Con teléfono 407-350-3201 Y Ah Les tengo que recordar Que 7 perfumes Las primeras 20 personas Que pasen por allí Eh Y mencionen el nombre De Revoluciones por Minuto Van a tener un 10% De descuento Allí En 7 perfumes Recuerda 7 perfumes Eh Localizados En el 9645 Del East Colonial Drive Suite 5 Ok No lo dejes pasar ¿Qué tiene por ahí Luis Felipe? ¿Qué otra cosa está mal? Oh ¿Qué quieres? El Copo Camaro ¿O quieres el Nissan? Copo Camaro El Copo El Copo Camaro Vamos a ver Vamos a ver Que la fanaticada Vean lo que tienes por ahí Vamos a ver Copo Camaro Señores Eléctrico Nada más y nada menos Nuevo Copo El futuro Copo Camaro Eléctrico Ahí lo tienen La primera vez que lo prueban Y ya está haciendo Willy 9 Eh 9-8 Fue el tiempito A 134 millas por hora El Eléctrico Copo Camaro Ahí lo tienen Ahí está Papoyito Tremendo Bernal Papoyito Ay mamá Que tienen Es precioso Me encanta Sí mira Para toda esa gente Que bueno Coffee e Brew Para toda esa gente Que quieran Exactamente Y ese es el futuro El auto eléctrico Va a ser el futuro De los autos They have electric motorcycles Y fíjate Pero tú no crees Que sea inconveniente eso No Eléctrico Tienes que ir a enchufarlo No Para poder caminar Yo no sé Cuando vas a dormir Te cargas cuando te duermas Sí Tú comprarías uno Ahí va Míralo Ahí va Ahí va Ahí va Y ese ruido Ese ruido Para todos los amantes De los Camaros Y las turbinas que vuelan Ay Sí Ese fue ¿Cuál fue ese? Eso fue En el World Cup En Bradenton Motorsport Ajá Trajeron un GTR Tres mil Escupió Escupió la turbina Por el muffler No, no, no Hablando de turbina Tú tienes que tener cuidado Le pasó por el lado Al camarógrafo Yo conozco uno Que mi hermana Estaba sentada en las gradas Y esa turbina Le pasó así En las gradas Así que hay que tener cuidado Hay que tener mucho cuidado Bueno Seguro que sí Mira Chuito Morán Te envía saludos Y dice Saludos Bombi Saludos Magda Hace un tiempo No los veo Y Cheito Ya estaremos Si Dios quiere Y lo permite Estaremos por allí ¡Ay! Eso así Chuito Morán Diciendo presente Para ayudar en la pista Bueno señoras y señores Ya no queda tiempo para más Muchísimas gracias Paquito Fue un placer Muchísimas gracias A toda esa gente Que está en sintonía Con Revoluciones por Minuto Gracias a Marianne Y Bombi Muchísimas gracias Gracias a todos Y muchas gracias A Cheito Por haber llamado Y Iván Mejías Pollito Y a todo A todo el mundo Que está en sintonía Ahí con nosotros Gracias Gracias Gracias